¿Qué tal seguidores de Expansión? Soy José Ávila, reportero de economía y finanzas personales y en esta ocasión les voy a explicar un par de temas que a muchos inquietan, a muchos preocupan. La declaración anual y la devolución del saldo a favor por parte de ellos. Ya pasó el 30 de abril y miles de contribuyentes, personas físicas, realizaron la declaración anual, pero ¿qué hacer si no cumpliste con este requisito en tiempo y forma? Y dos, ¿qué pasa si no te ha llegado la devolución del saldo a favor? Si no pudiste conseguir una cita para tramitar la firma electrónica o algún otro requerimiento necesario para realizar tu declaración anual o simplemente se te pasó la fecha o no quisiste cumplir con esta obligación, no te preocupes, todavía no estás en problema. De acuerdo con el código fiscal, si tú cumples con tus obligaciones fuera de tiempo, pero antes de que te sean requeridas, se considera como espontánea. Entonces no hay ninguna multa. Esto nos lo explicó el contador público Rolando Silva Briceño, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos. Además, bendito sea Servicio de Administración Tributaria, pues no paran las buenas noticias para aquellos contribuyentes que no pudieron o no quisieron cumplir con la declaración anual. Aunque sigues estando en falta por no cumplir con este requisito, como el resto de los mortales, la declaración anual no te representará mayores dolores de cabeza, pues todavía no tendrás que pagar multas o recargos. Y sigues disfrutando del beneficio de la devolución automática. El segundo punto, la devolución del saldo a favor. Si tú ya te veías viajando o de shopping o qué sé yo, gastándote el dinero que Hacienda te iba a devolver, pero el SAT rompió tu corazón, pues tu cartera sigue vacía. Ya que no te ha llegado la devolución, no te preocupes. Aunque este año el SAT tarda en promedio 5 días en realizar la devolución de saldo a favor, tiene también 40 días para cumplir con este requisito. Ahora bien, si ya pasaron 5 o 10 días desde que hiciste tu declaración anual y no te ha llegado la devolución del saldo a favor, puedes realizar este trámite en el buzón tributario en la opción de devolución manual. Cabe señalar que tanto para la declaración anual como para la devolución del saldo a favor, no necesitas que te asesore un experto. Pero, pero, siempre si tienes alguna duda, sobre todo con los FDI, con los topes de deducibilidad o hay alguna inconformidad de tu parte porque te rechazaron la devolución, ahí sí será necesario que te acerques a un contador público. Soy José Ávila, reportero de Economía y Finanzas Personales de Expansión, y te invito a que sigas esta y otras informaciones de Economía, Finanzas, Tecnología y Empresas en Expansión.mx.